bienvenidos a desvendando noticias hoy les traemos nuestra tercera entrega de nuestra serie geo ingeniería la danza de la lluvia y ya hemos cubierto finales del siglo 19 en las otras dos entregas yo queremos enfocarnos en la primera parte del siglo 20 hemos marcado con los ciclos solares momentos en la historia donde se ha hecho experimentación de modificación del clima y creo que eso nos va a ayudar a darnos una idea de bueno qué ha sucedido antes para llegar a donde estamos hoy en día entonces empezaremos con tres de las cosas que terminamos la entrega anterior que vienen siendo los profesionales rainmakers esos hombres que llegaban a pueblos pequeños a ofrecer servicios de hacer lluvia destructores de tormentas lo cual pues llama la atención de la tormenta ya está ahí hay que destruirla dándole cabida al ciclo natural donde hace que la ingeniería tenga que planearse acorde a lo que naturalmente está sucediendo también hablamos de shocks eléctricos en las nubes para producir lluvia electrificación vamos a ver que esto se va a desarrollar en otro tipo de proyectos luego nos movemos al mínimo solar lluvia vapor patente al parecer se patentiza con objetos en el aire tirar vapor y que después el vapor ya se precipite en lluvia eso se patentiza en 1914 luego tanto en reino unido como australia ya se habla de lluvia eléctrica en los años de terminación de la primera guerra mundial estamos hablando que ahora de esos shocks eléctricos ya se está hablando de lluvia eléctrica por acá también se está hablando en australia cambiar el rocío en lluvia y que pues se precipitara rápidamente y en lugar de estar ahí como en el aire pues se cayera no luego en 1919 se está hablando de rayos x para producir lluvias hay como lo ven en pantalla la energización por medio de la luz puede hacer que la lluvia se produzca y caiga bueno eso lo estaban haciendo en 1919 luego 1921 se está hablando de tirar tornados y miniaturas al aire también para producir actividad de tormentas y lluvias lo pusimos en rojo porque estos son los años en los que ya aparecen los aviones específicamente rociando químicos en el cielo como pueden ver en pantalla este es el tipo de aeroplano que hacía este tipo de trabajos y fue un proceso de más o menos unos cuatro años en este mínimo solar particularmente entre el ciclo solar 15 y el ciclo solar 16 luego se están hablando ya de torres para lluvia en 1924 también como parte de esa finalización del mínimo solar de esa época vamos a ver que esto de torres para producir lluvia electrificación se hablará mucho en estos documentos después en 1927 ya empiezan a haber quejas de que los cielos se veían grisáceos algo que lo hemos visto muy modernamente en nuestros tiempos de que ya el color azul no está bueno en 1927 ya lo estaban haciendo después ya se está hablando de que si hay neblina la podemos convertir en agua pues eso es lo que estaban haciendo también en 1930 luego también se está hablando de tirar hielo ir a una altitud más alta que las nubes y tirar hielo y que este hielo rompa y por ende la nube también bote agua hay un reporte que lo pusimos en rojo porque estos Rainmakers todavía siguen aprovechándose de los ciclos y cuando va a llegar el agua para hacer su truco pero vemos que acá un Rainmaker falla en 1930 hay una sequía en 1930 también por eso lo marcamos al parecer fue un patrón que estaban siguiendo y de repente llega una sequía y ya con una sequía es más difícil porque ya es un ciclo natural que estaba forzando la tierra intentaron varias cosas y algunas cosas funcionaron otras no luego ya estamos hablando de Rusia que en Rusia se estaban usando torres para producir lluvia entonces vemos ya una mención más de torres en otro país y al parecer esto de electrificar la atmósfera y producir lluvia era algo que se estaba considerando muy fuertemente en esos tiempos después no hubo mucha actividad durante el ciclo solar 17 como podemos ver acá hasta este nuevo mínimo solar cerca del final de la segunda guerra mundial donde se habla que para ocultar tropas se tiraba humo al cielo lo cual es interesante en los artículos hablan de que simplemente era humo que no tiene ningún efecto sin embargo para qué vas a gastar tanto humo sin ningún otro efecto entonces queda la pregunta de seguir indagando en ese tema pero fueron una serie de artículos que se hablaba mucho luego se nos habla de cloudbusters o sea cazadores de nubes para que producieran no solamente agua pero también que producieran nieve esto es más o menos después de la segunda guerra mundial en el 46 y a este le vamos a dedicar un video especial en el futuro porque aquello que nos hablaban de Picard de subir en un globo y ver a altitud grande la tierra eso fue como secundario porque la agenda primordial o el objetivo primordial era la modificación del clima lo cual pareciera que mucho de lo que hemos leído y que quizás se nos pintó con cierta agenda o cierto objetivo tenía un objetivo más grande y en este caso vemos que era cómo controlar el cielo para modificación del clima se estaba hablando también en ese año de destruir huracanes también se habla de supersonic waves como ondas supersonicas para producir lluvia estamos hablando también de frecuencias sónicas para producir lluvia y se reportan chemtrails ya en 1948 como gente notando que se ven estrellas en el cielo más a menudo y terminamos este recuento con la ley de control del clima que ya se habla probablemente por aparentar que se quieren pues preocupar de esto pero era más que todo porque ya había muchas compañías que estaban vendiendo modificar clima y estaban obviamente lucrando de esto con este recuento vamos a leer un artículo de 1944 muy cerca de los finales de la segunda guerra mundial que tiene que ver con radiofrecuencias y clima por acá tenemos nuestra propia traducción el artículo se llama control meteorológico por radio ahora vamos a ver este tipo de enlaces o conexiones que nos hacen de telecomunicaciones radiofonía y clima temas que quizás pensamos que no tenían relación la descripción del artículo dice en vista de la gran importancia que tiene el clima para la humanidad es hora de que se haga algo para controlarlo los medios electrónicos pueden proporcionarnos en el futuro el tipo de clima que necesitamos y deseamos la publicación se llama radiocraft partes electrónicas populares y el director de esta publicación se llama Hugo Gernsback que es el escritor el viejo cliché del clima de Mark Twain del que la gente habla pero no hace nada sigue vigente pero cada año se vuelve menos cierto llegará un momento en un futuro no muy lejano en el que el hombre podrá tener el tipo de clima que necesita hace 50 años este pronunciamiento podría haber parecido absurdo en extremo hoy entra dentro de los reinos de las posibilidades y cada año que pasa nos acerca a la meta ahora este artículo tiene fecha de mayo 1944 o sea 50 años atrás eran los finales del siglo XIX y como tocamos en nuestras dos entregas anteriores parecía el inicio de la experimentación con el clima y según este artículo hace 50 años hablar de controlar aún mejor el clima se veía tal vez muy difícil ahora era más fácil poniendo partes electrónicas y ahorita se van a ir en el detalle a qué se refieren con todo esto dice después veamos primero los hechos tal como son en realidad si comparas la tierra con una naranja del tamaño razonable envuelta en papel seda no demasiado apretada entonces el papel de seda representa el grosor de la zona en la que ocurre el clima de todo tipo pocas personas se dan cuenta de que la mayor parte de la atmósfera terrestre no es más que una cinta delgada y que el 90% del aire que respiramos y en el que vivimos se extiende solo a unos 50.000 pies de altura ahora esto es bastante interesante porque este artículo nos está revelando que la capa o el porcentaje de espacio es poco para lo que es control del clima no es que es toda la atmósfera sino que es parte donde se concentra todas estas nubes que hacen las tormentas y por ende para ellos es muy fácil controlar y manipular después continúa el doctor Charles Greeley Abbott secretario del instituto smithsoniano estamos viendo que este instituto ya lo hemos visto cubriendo historia por medio de los museos ahora también está involucrado en el clima se nos dice que pues es una agenda muy importante para ellos hacerla a lo largo de muchos años de estudios resolvió recientemente uno de los problemas meteorológicos más importantes de la época ahora es posible gracias a sus investigaciones pronosticar las condiciones meteorológicas a largo plazo en todo el mundo pronosticar a largo plazo estos pronósticos van desde unos pocos días hasta años y lo que es más importante los pronósticos son sumamente precisos el doctor Abbott basa su asombrosa capacidad para pronosticar el tiempo a la larga distancia en las constantes variaciones de calor solar que recibe la tierra el suministro de calor radiante que obtenemos del sol es variable debido principalmente a la actividad de las manchas solares aquí si nos pareció muy importante recalcar que le están dando crédito al sol lo toman como una variante en todos estos cálculos sin embargo el suministro de calor solar recibido en este planeta varía hasta un 5% también hay otros factores como los volcanes que arrojan polvo fino a los tramos superiores de nuestra atmósfera que a veces filtra varios por ciento del calor solar recibido cuando ocurre un estallido volcánico los pronósticos a largo plazo se ven afectados y deben revisarse también es muy importante recalcar que ellos están considerando la actividad volcánica y como vimos en nuestra serie la glaciación los científicos marginados nos hablan de que podría ser uno de los factores más importantes para que se dé una mini glaciación o un enfriamiento por muchas razones porque el mar se calienta y ese vapor empieza a subir pero después la actividad volcánica de afuera lo que hace es tapar las capas de la atmósfera haciendo que en lugar de llover se congele arriba y lo que caiga es nieve entonces es interesante que acá estamos considerando vulcanismo y manchas solares para sus cálculos con esto queremos decir que si hay mano de hombre que modifica el clima controla el clima pero vemos que la parte natural está ahí donde se están marcando tiempos para que ellos entonces planeen o ajusten acorde pero como podemos controlar el clima en la tierra el problema se ve facilitado por lo que he dicho anteriormente en el sentido de que todas las nubes meteorológicas que nos traen lluvia granizo o nieve están solo a unos pocos miles de pies de altura y rara vez alcanzan una altura de 10.000 pies por esta razón el problema se simplifica mucho ha habido algunos casos en los que el clima ha sido afectado por el hombre en áreas pequeñas hace varios años varios inventores descubrieron que si se descargaba arena electrificada desde un avión estas partículas de arena en realidad cortaban grandes franjas a través de gruesas capas de nubes esto se debió a la electrificación de las partículas de arena pero no podíamos esperar controlar el clima ni siquiera en un área de tamaño considerable enviando aviones por encima y derramando arena electrificada sobre ella esto sería poco práctico acá pues revelan un poco que en una área pequeña local es muy fácil hacer esto de los aviones tirando cosas pero si queremos llevar esto a gran escala a una área más grande a una región geográfica no sería muy práctico continuaremos dice también se han realizado varios experimentos para electrificar la atmósfera por encima y alrededor de los aeropuertos para liberarlos de la niebla estos experimentos parecen haber sido teóricamente exitosos pero como no se realizaron a una escala suficientemente grande hasta ahora no se han logrado resultados prácticos sin embargo parece seguro que la niebla puede precipitarse por medios eléctricos y esto por sí solo parece ser un proyecto de posguerra que vale la pena entonces acá nos hablan de que si en áreas pequeñas se logró liberar la niebla dispersarla pero cuando se piensa en una zona más grande no se puede hacer a escala grande sin embargo nos hablan de que se pudiese quizá precipitar la niebla por medios eléctricos o sea que la electricidad o la actividad eléctrica haga que la neblina o niebla se convierta en agua y caiga cuando se trata del control general del clima parecería que las ciudades particularmente las grandes quieren toda la luz del sol que puedan obtener si se requiere alguna lluvia preferiblemente debe ser entre las 2 y las 5 de la mañana donde hay la menor cantidad de tráfico y la menor molestia para el público ese sería el control climático ideal para las ciudades por el contrario en el país donde se necesitan lluvias para cultivos bosques etcétera se requiere una mayor cantidad de precipitación y se deben evitar las sequías generales entonces cómo se pueden controlar las condiciones de este tipo creo que en el futuro será posible obtener precipitación cuando y donde se requiera y detenerla donde no se desee ahora hacemos una pausa por ahí porque nos hablan de detener precipitaciones acá es cuando decimos que este control y modificación del clima siempre depende del paso inicial natural del ciclo natural o sea porque entonces no producen y no tienen que detenerlo pero en este caso vamos a ver que muchos de los experimentos es de detención o de protección ya sea con cañones otro tipo de armas para detener tormentas tornados puedo imaginar una gran área metropolitana rodeada por torres altas pequeños globos cautivos o un tipo especial de cometas a una milla de distancia rodeando la ciudad mientras las ciudades europeas ahora están rodeadas por globos de bombardeo aéreo ahora esto revela muchas cosas una de ellas es el uso de torres lo cual es lo que les estábamos comentando al principio de que bueno que tiene que ver el clima con telecomunicaciones o radio o ondas bueno al parecer hace 50 años y hace 100 años se hablaban de torres modificando el clima entonces la pregunta es realmente las torres que vemos hoy en día son solamente para telecomunicaciones o tienen otra función bueno esa es la pregunta y continuaremos tratando de contestarla dice para fines de control del clima estas torres globos o cometas tienen un solo propósito y es electrificar la atmósfera y romper las nubes de lluvia o nieve para que no ocurra precipitación dentro del área protegida este párrafo es muy revelador porque nos habla de que si está pasando una corriente de nubes encima de una ciudad y no se desea que llueva este tipo de equipos como las torres serán capaces de detener la lluvia en ese lugar y vamos a ver que en otros documentos se nos va a hablar de compensar si la lluvia caerá en otra parte no en esa ciudad entonces la geoingeniería en este caso todo este equipo es para que en ese lugar específico no caiga lluvia y las nubes se dispersen o se muevan para otro lugar las torres las torres globos o cometas serían simplemente elevadas antenas que irradian energía de radiofrecuencia de las frecuencias adecuadas de tal manera que afectan a las nubes de modo que no se produzcan precipitaciones en un área específica entonces aquí nos están confirmando que radiofrecuencias torres bueno en aquel momento se usaban globos y cometas quizá este tipo de equipos lo siguen usando pero lo más visible a nuestros ojos son las torres de telecomunicaciones de telefonía y no sé si están ahí haciendo otro tipo de función pero pareciera que la actividad de radiofrecuencia o frecuencias y ondas tienen un vínculo muy cercano a cómo el clima se comporta en nuestras ciudades cuando hablo de energía de radiofrecuencia tengo en mente frecuencias del tipo de las corrientes Tesla de un voltaje extremadamente alto tan alto de hecho que habrá un efecto corona continuo que irradia desde la parte superior de la antena esto sería necesario si el aire circundante fuera correctamente electrificado y saturado los experimentos mostrarán cuánta energía se irradia y además cómo se irradia la energía se puede encontrar que este no será en un flujo continuo pero puede ser necesario electrificar el medio circundante por medio de ciertos pulsos rítmicos como el pistón de una locomotora expulsa vapor rítmicamente a la atmósfera y esto definitivamente es clave porque nos está hablando de oscilaciones y hemos hablado de oscilaciones desde hace bastante tiempo que en el canal con las manchas solares los ciclos solares en un diseño fractal en pequeña escala después va aumentando hasta ya hacer ciclos grandes del sol y aquí nos están hablando de si se va a modificar el clima usando antenas hagámoslo con pulsos rítmicos quiere decir que se respeta este tipo de oscilación este tipo de manera como se comporta la tierra naturalmente se admite que será necesaria una gran cantidad de experimentación para lograr esto pero creo que al final se puede lograr en este caso ocurrirían una o dos cosas o la precipitación estaría fuera del área o debido a la electrificación las nubes ascenderían más alto lo que aseguraría que la precipitación ocurriera en algún otro punto o no ocurriera en absoluto incluso dentro de los ámbitos de la posibilidad los elevados transmisores podrían impartir una dirección diferente a las nubes de su camino original acá hay dos puntos de tomar en cuenta se confirma que se puede que en una área las nubes no hagan caer agua ahí sino que se hace mover las nubes para que sigan su camino o que vayan hacia otro lugar y lo otro es que se pueda cambiar la dirección de las nubes de su camino original o sea que las torres tengan ese poder de hacerlo pero igual esto se compensará a donde esa agua caiga después que es lo que hemos visto también en otros documentos de investigación esto se haría cambiando sucesivamente un transmisor a otro para crear un nuevo movimiento con el propósito de alejar las nubes del área en la que no se deseen si tuviéramos algunas instalaciones de este tipo en todo el país y si los diversos centros estuvieran debidamente coordinados se cree que incluso las tormentas violentas podrían romperse y que la precipitación se produciría donde más se necesita después sigue en la propia naturaleza de este esquema se comprenderá que los transmisores especiales que suministran la energía solo se encienden cuando es necesario y como toda probabilidad serán de alta frecuencia las transmisiones de radiodifusión normales no se verán afectadas por estas transmisiones llama la atención la alta frecuencia para cambiar las direcciones de vientos o de tormentas o incluso romperlas este sería el artículo de la primera parte del siglo XX que queríamos compartirles de lo que estamos viendo actualmente bueno de dónde proviene qué se hizo antes para llegar a donde estamos que es lo más importante entonces con este revisionismo histórico queremos compartirlo a la comunidad y si ustedes tienen algún aporte algo que hayan visto que es importante recalcar también que se nos fue me encantaría saberlo por ahora sería todo y nos vemos en la próxima si te gustó el contenido del canal no olvides suscribirte darle campanita para notificaciones darle me gusta comentar o compartir hasta la próxima